Es oficial, todo está listo, este 26 de julio será lanzado a la venta Somos Muchos y Venimos Todos, el nuevo disco de Kalimba. ¿Dónde guardo el corazón? Si tú no estás, ¿dónde pongo la razón? Y aunque me sobra el aire... Es que sí, estoy muy emocionado, estamos ya a días, tardamos un par de años en que pasara del estudio hasta el público, hasta las plataformas, hasta las tiendas, pero me emociona muchísimo, al final del día es el tiempo siempre correcto, es el tiempo perfecto y trae tan buena música a este disco que me emociona mucho que la gente ya la escuche. Primero fue Fiesta, después vino Canción 3, luego Dónde guardo el corazón y después Que se queme el mundo. Y a tan solo unos días del lanzamiento de su nuevo álbum, Kalimba presentó un nuevo sencillo titulado Cicatrices. Honestamente creo que es vocalmente la balada que más ha expresado realmente cómo me siento, que realmente puedo gritarla, puedo desahogarme, puedo matizarla, canto grave, canto agudo. Es una expresión melódica constante de una emoción bien fuerte y creo que expresa a la perfección lo que la letra también dice. Entonces ya dije expresa miles de veces, no importa, pero es que la verdad, es mucha expresión vocal y es mucha expresión melódica y es mucha expresión letrística y creo que está padrísima. Cicatrices es una poderosa balada que habla de las marcas, las heridas de guerra que dejó una relación que llegó a su fin. Este amor que se fue y que no puedo tener, que era de los dos pero se olvidó, dejando cicatrices, este amor... Sí, cicatrices realmente habla de estas relaciones en las cuales cuando terminan, no terminamos de sanar bien o se queda una huella profunda, fuerte y entonces tú quieres avanzar, quieres seguir adelante, pero hay algo que simplemente no te deja porque cada vez que volteas, ahí está la cicatriz, ahí está la marca de que alguien realmente entró de una manera muy profunda a tu corazón. Somos Muchos y Venimos Todos es el disco más real en toda la carrera de Calimba. El cantautor desnudó su alma en cada uno de los temas que le componen. Definitivamente, definitivamente es el resumen de toda mi vida y el resumen de los últimos años donde se ha expresado a lo grande mi vida, donde empecé a vivir de una manera mucho más entregada, como dije desde el disco pasado, dejé de escribir solamente al amor, porque el amor pues sí es un sentimiento, pero está por ahí, no se puede tomar, no se puede agarrar. Y empecé a escribirle a personas, empecé a decir, ok, esto es lo que fulanita me hizo sentir, esto desde mis hijos, mi familia, relaciones, parejas, mis amigos, las circunstancias. Entonces empecé a escribir de cosas muy específicas y creo que se volvió mucho más profundo mi manera de expresar, mi manera de escribir y mi manera de llegar al público. La portada de Somos Muchos y Venimos Todos está llena de significados para Calimba, es una muestra de sus distintos rostros y resume todas sus batallas ganadas. Exactamente, yo creo que eso dice un poquito también de lo mismo, quiere decir que todos vivimos una guerra, todos estamos en una batalla, pero al mismo tiempo todos tenemos triunfos. La portada habla de un triunfo, cada vez que se llegaba hasta una bandera, incluso tenemos aquí la historia del castillo Chapultepec y cómo protegimos la bandera, cada vez que se habla de una bandera estás hablando de que o conquistaste o fuiste conquistado, llegaste hasta lo más profundo que es la bandera de alguien, la bandera de algo, la bandera de una nación. Entonces la bandera representa que ya conquistamos, ya llegamos, pero que hubo muchas versiones de ti mismo para poder llegar a ese punto, o muchas personas que estuvieron a tu alrededor para poder llegar a ese punto. Entonces el disco se llama Somos Muchos y Venimos Todos, y se trata de que todos nosotros, tanto los muchos que viven dentro de nosotros, como los muchos por fuera, podamos apoyar para vivir un solo sueño. Así es que ya lo sabes, Somos Muchos y Venimos Todos será lanzado a la venta el próximo 26 de julio, en forma física y en todas las plataformas digitales. Pues ya está, Somos Muchos y Venimos Todos a partir de este viernes 26 de julio, ya va a estar en todas las plataformas digitales y también va a estar físico, o cómprenlo, las fotos están increíbles, volvimos a poner mucha atención a todo el arte, a la tipografía, a los colores, a que tengan su librito y digan, wow, aquí están las letras, aquí está todo, a que lo disfruten. Y regresemos a ese vintage y ese amor y romance por la música física. Entonces cómprenlo y consúmanlo también en todas las plataformas, Somos Muchos y Venimos Todos ya desde el viernes. Baby, cuando me dejaste, baby, me quedé sin aire, baby, y alguien vino a rescatarme, baby. Y ahora respiro...